Bienvenidos a Realidades Mutantes. Este es un podcast del programa Presa Escuela del Colombiano en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana y la de San Buenaventura, en el que el periodismo, la literatura y la música encuentran un espacio para reflexionar sobre temas de actualidad. Un saludo para todos y bienvenidos a esta segunda entrega de la serie de episodios que hemos venido realizando sobre el lenguaje. Palabras que viajan es el nombre que le dimos a esta serie en la que nos acompaña John Franco, filólogo de la Universidad de Antioquia y que hoy también estará con nosotros. Él nos había hablado en nuestro podcast anterior sobre aquellos términos que aún conservamos en el español y que se evidencian en nuestras charlas cotidianas, pero que realmente provienen de nuestros ancestros indígenas. Esto a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y hoy les tenemos otra sorpresa para seguir viajando con el lenguaje. Hola Caro, bienvenido a John nuevamente. Un saludo a todos nuestros oyentes. Hoy, como dice Caro, queremos seguir navegando por este mar de palabras que proceden de orillas tan diversas. Les recordamos que este especial lo hemos realizado teniendo en cuenta las diásporas, que son la temática central de los eventos del libro en el marco de la decimacuarta fiesta del libro y la cultura de Medellín. John, empecemos así, lancémonos en este mar, como lo decíamos ahora, de una vez. Si una lengua es una forma de ver el mundo, ¿qué hemos aprendido entonces del mundo de otras lenguas diferentes a la nuestra? Hola Caro, hola Clara. ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido absolutamente todo, porque el español es una lengua reciente, entonces todas las palabras del español, de alguna manera, son un resumen, una síntesis de lo que ha convergido en las lenguas que le preceden. Específicamente, pues español viene directamente de latín, entonces parte de la forma de ver y de pensar el mundo de los latinos, que ellos habían heredado de los griegos y que los griegos también habían absorbido de los egipcios y de otras culturas alrededor, llegaron a nosotros por evolución natural. Pero específicamente podríamos ver unas evidencias muy grandes de la lengua latina en la península ibérica, cuando ellos llegaron a la península ibérica, y por ejemplo el español está lleno de palabras latinas referentes a construcciones, referentes a la ciudad, referentes a la cultura, palabras por ejemplo como puente, palabras como teatro que vienen del griego, toda esa forma de nosotros ver la ciudad viene de los latinos. La forma de ver la educación, la escuela, el maestro, el profesor, viene también de allí, el pedagogo, todas esas palabras son heredadas de las formas de sentir de los griegos y latinos frente a la escuela, frente a la cultura. Pero también cuando los latinos llegaron a la península ibérica, pues allí vivía gente. Vivían culturas que nosotros las nombramos como ibéricas, también se conocen como prerrománicas, estaban los vascos, por ejemplo, pero habían otras culturas allí, también habían celtas, visigodos, y ellos también tenían una lengua que daba cuenta de lo que vivían y lo que hacían. Vamos a heredar de estas lenguas, sobre todo, palabras que se refieren a la naturaleza, arroyo, charco, abedul, álamo, palabras que se refieren al entorno físico, geográfico, en el cual ellos vivían. Y hay una palabra muy específica que nosotros heredamos del vasco, que es muy propia del español, que es izquierda. Sabemos que en latín, izquierda se decía sinester, de ahí viene el siniestro en español, pero adquirió un significado diferente, se fue con el significado simbólico, y en español cogimos para referirnos a ese carácter de ubicarnos en el espacio, es una palabra interesante. John, esto suena muy emocionante y es como si habláramos hoy en la gastronomía de fusiones. ¿Podríamos usar como esa manera de verlo? Exactamente, es exactamente lo mismo y vamos a notar esto, si uno mira con lupa cualquier fenómeno cultural heredado, todos son heredados, vamos a encontrar lo mismo. Metemos a la música, vamos a encontrar en una música de ahora, ritmos que podemos coger de los egipcios, van a pasar por África, van a ir a Estados Unidos, instrumentos, igual que en la música, en la cocina, en la lengua, se recoge absolutamente todo, se mezcla y se generan cosas nuevas. Entonces, mire, acá tenemos una mezcla con los griegos, los latinos, yo mencioné los egipcios también, porque lo que nos crió de los egipcios pasó por los griegos a los latinos y llegó a nosotros. Hablamos de las lenguas que vivían en la península ibérica, pero también en ese momento llegaron otras culturas a tratar de conquistar lo que ya habían conquistado los latinos. Entonces llegaron tribus germánicas y ¿qué palabras nos quedaron a nosotros de las tribus germánicas? Nos quedaron palabras que se refieren a la guerra. La palabra guerra misma es una palabra que viene de este lenguajes germánicos antiguos, palabras como guardia, bandido, pero también robar, espía, que nos meten como en todo este mundo que podemos ver como esas guerras medievales. Y también palabras referidas al campo, porque ¿qué hacían en esas tribus? Hacían la guerra y trabajaban el campo. Esas son las palabras que nos quedan. Cerdo, por ejemplo. Esquilar, que es una actividad que se hace con las ovejas. Guizar, también es otra palabra que viene de ahí y otras similares. Y otra cultura, que es una civilización muy grande, que llegó a la península ibérica fueron los árabes. Los árabes estuvieron por 700 años, más de 700 años allí. Y hubo muchas guerras, pero también hubo mucho, como tú lo dijiste ahorita, hubo una fusión, hubo un sincretismo cultural y lingüístico muy grande. Los mordos, moriscos, como se les conocían allí. Por eso el sur de España tiene esta arquitectura en Sevilla y en Granada, que bebe de toda la cultura árabe, porque ellos vivieron allí muchos años. Y nosotros tenemos entonces en español palabras del árabe. Tenemos más de 4.000 términos. ¿Y a qué se refieren esos términos? Pues se refieren a las cosas que hacían los árabes. ¿Qué hacían los árabes? Pues los árabes eran los más tesos en matemáticas. Y tenemos álgebra, cifra, cero, algoritmo, son palabras de origen árabe. Los árabes tenían un avance muy fuerte en medicina. Entonces tenemos palabras como árabe, alquimia, alcohol, alambique. Y otras que se refieren a su estilo de vida. Por ejemplo, alfombra, almohada, jarra, alcantarilla. Y bueno, hay otras palabras más que también se refieren a lo que comían y a cómo vivían. Pero yo creo que podemos ver a los árabes en esas palabras. En el estilo de vida, en la medicina y en la matemática, ahí nos dejaron una gran herencia. Tenemos que tener en cuenta que la herencia es lingüística, pero es todo lo que implica el lenguaje, el conocimiento que está alrededor de eso. Y la semana pasada hablamos de los indigenismos también, que fueron como otro de esos grandes grupos léxicos que entraron al español todavía en una etapa temprana y que nutrieron el español de un imaginario natural y cultural diferente a lo que existía antes. Muy interesante todo esto que nos cuentas, John. Y hay un asunto que es muy curioso porque muchas veces nosotros nos sorprendemos pronunciando las palabras en el idioma del que provienen. Pero cuando una institución como la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, interviene y nos dice cómo escribirla y pronunciarla en español, es muy extraño. Por ejemplo, fútbol es una palabra que ya nos parece normal, su gramática, escribirla con U, pero cuando pensamos en whisky o gin, escribirla gin con Y y con I y N y whisky con la diéresis, pues nos cuesta, nos cuesta mucho. Por ejemplo, en esos casos, ¿tú qué nos podrías contar? ¿Será que alguna vez vamos a haber escrito iPhone con A, I y F? Ojalá que no. Eso es un otro bello a la vista. Sí, pero estoy seguro que alguien habría dicho lo mismo de fútbol cuando cambiamos a esa doble O y a esa A a cambiarla una U. Yo recuerdo que se dijo lo mismo cuando empezaron a escribir tweets en las noticias, en los periódicos, en las notas T, U y T. La gente decía, no, ¿qué es ese horror? Yo recuerdo, yo estaba en la universidad y yo hice un trabajo precisamente sobre ese tema, sobre la adaptación lingüística y lo que pasa es que el caso de iPhone es un poco diferente a los demás porque iPhone es una marca, ¿sí? Y las marcas no se adaptan. Todo tiende a adaptarse al español y el español tiene una característica y es que la forma en que se escribe es muy parecida a la forma en que se pronuncia, lo que no pasa en otros idiomas. Entonces, el inglés adopta muy fácil palabras de otros idiomas sin cambiarlos porque ellos están acostumbrados a que la letra no se pronuncie de una manera sino que la pronunciación va como por otro lado. En cambio, para nosotros, sí está muy relacionada la letra con el sonido. Entonces, vamos a adaptar todo. Normalmente, el proceso va a ser del sonido y ya adaptamos la escritura. Aunque a veces puede pasar lo contrario. Dejamos la palabra tal cual y adaptamos el sonido al español. Pero hay muchas inconsistencias porque esto no es un proceso uniforme. Por ejemplo, vamos a pensar en marcas. Entonces, decimos iPhone. Se debe decir iPhone o iPhone. O pones una P y pone. ¿Cómo debemos decirlo? No, iPhone, porque así se llama. Y decimos Home Center también. Pero Carrefour. ¿Por qué no pronunciamos Carrefour en francés? Yo no me voy a atrever a pronunciar francés aquí porque hago el ridículo. Pero, ¿por qué pronunciamos una en el audio original y no pronunciamos la otra? Entonces, esos procesos de adaptación no son uniformes ni en la pronunciación ni en la escritura y no vayamos, si no metemos al significado. Que los cálculos lingüísticos, pues, son otra cosa y tienen otro proceso. Por ejemplo, con nombres de personas. Decimos Shakespeare. Yo creo que nadie dice Shakespeare. Suenaría mal. O que, bueno, es aceptado, pero todo el mundo, bueno, no lo diga. Es de Shakespeare. Pero decimos Descartes. No decimos Dakart, por ejemplo. Y así pasa con otros nombres. ¿Por qué aceptamos unas cosas y no aceptamos las otras? La cosa es que no hay regla. ¿Sí? Hay uso. Y de acuerdo a cómo se use, de acuerdo a cómo a la gente le vaya pareciendo más natural, entonces ya más adelante se irá poniendo la regla. Pero esa es la cuestión con todos los procesos de adaptación. Son irregulares y tienden a la comodidad, a la economía lingüística, a que nos haga más fácil la vida. Y no sabemos si en algún momento, pues, va a ser mucho más fácil escribir yin y la gente lo verá normal, como hoy vemos normal, decir Descartes y escribir fútbol. John, eso es como la goterita que cae en la piedra y la va abradando a lo largo, a lo largo, a lo largo de los años. Y uno ni se va dando cuenta. Y cuando menos pensamos, hay un huequito en la piedra. Es como el uso, pues, la fuerza de la cotidianidad, lo que logra hacer también con el lenguaje. Y esto es muy interesante, porque incluso al comienzo, cuando nos empezabas a contar un poquito como de cada país, cómo coinciden esos usos de las palabras con los oficios que se destacan en esa cultura. Por ejemplo, muchas palabras que de la gastronomía y la moda vienen del francés. ¿Qué hay con eso? Nosotros vemos al francés en eso. Sí, es parte como del estereotipo que tenemos de las culturas. Hay que tener en cuenta que normalmente el contacto lingüístico entre dos lenguas diferentes se da o porque son vecinas y comparten todo el tiempo, tienen una conexión importante, o porque de alguna manera algo que hace esa cultura afecta a la mía. No necesariamente es una conquista, no necesariamente porque son vecinos. Por ejemplo, en el caso de los italianos, el momento, digamos, cumbre de la cultura italiana en cierta parte de la historia fue el renacimiento. ¿Y qué era el renacimiento? Era una explosión científica, una explosión cultural, una explosión artística. Entonces, nosotros, ¿qué cogimos del italiano? Cogimos palabras como novela, soneto, que se refieren a la literatura. Cogimos palabras como mufón, balcón, área, concierto, que se refieren a la ópera, al teatro. Palabras como belleza, por ejemplo, que viene de latín, pero nosotros la cogimos de los italianos. Y lo mismo, entonces, pasó con los franceses. Una época muy grande de explosión cultural francesa, que es la Ilustración, unos siglos después del Renacimiento, nos empezó a dejar palabras que tenían que ver con la cultura francesa que estaba dominando el mundo. Todos los reyes de Europa querían tener una corte como la corte de Francia. Entonces, tenemos palabras que se refieren a lo que ellos comían, que era lo más elegante, a cómo ellos vestían, que era lo más elegante. Soufflé, tarta, menú, gourmet, croissant, consomé, boutique. Todo esto tenía que ver con ellos. Por ejemplo, palabras como también restaurante, galleta, por ejemplo, vienen de los franceses. En cuanto al estilo de vida, uno puede ver la corte francesa. Perfume, élite, glamour, chic, hotel, peluca, blusa, pisutería. Todas esas palabras vienen de ese boom, de ese momento cultural de ellos que estaban ahí en lo máximo y obviamente, ahí es cuando entran esas palabras en contacto con el español y como ellos dominan el momento de la cultura, pues imponen su lenguaje. Y lo mismo pasa ahora con quién, con el inglés. Todas las palabras que nos vienen del estilo de vida nuevo y que vienen de las tendencias nuevas, sea tecnología por un lado, pero también estilo de vida, pues son en inglés. ¿Sí? Entonces tenemos chat, online, email, pues tenemos palabras como outlet, DJ, podcast, que es lo que estamos haciendo nosotros y si nos vamos al mundo del gimnasio, el mundo fit, le llamo la palabra fit, ya viene de ahí, spinning, etcétera, pues tenemos un montón de palabras en este momento del inglés. El próximo siglo ¿de qué van a ser? Chinos, alemanes, rusos, argentinos, no sé, no sé quién va a ser la próxima cultura que va a dominar el mundo, que va a ser como la que va a estar colocando el eslabón más arriba y nosotros vamos a beber de su lenguaje. Y claro, John, es que todo lo que tú dices pues tiene que ver con la cultura, cuando hablamos de lenguaje, de lenguas, también tenemos que mencionar la cultura porque las maneras en las que nosotros hablamos se relacionan con las costumbres, con las narrativas, con los valores de una comunidad o de una sociedad en un tiempo determinado y por supuesto eso nos permea cuando llegan las palabras de otros países a nuestras conversaciones. Pero también nosotros sabemos que hay palabras que se corresponden a necesidades específicas, hay palabras que no están en nuestra lengua pero las necesitamos como tú mencionabas por ejemplo ahora, en este caso, en esta época, con el inglés, hay muchas palabras como las de la tecnología que claro, no las tenemos, las necesitamos y por eso también llegan y se adaptan y se quedan en nuestra lengua. Aquí hay algo que me parece muy curioso, bueno, curioso no, pero es un asunto y es que cuando John nos hablaba de esos momentos en que otras culturas pues fueron las fuertes, las potentes, ni siquiera teníamos toda esta capacidad de interconexión y de intercomunicación, hoy la tenemos a través de las redes sociales y de internet, entonces con mayor razón eso debe ser como algo que le da mucho más fuerza a esa manera tan fuerte de hacer fusiones entre las palabras y de quedarnos con unas y con otras. Sí, las redes sociales hacen todo más rápido, cuando es todo también hacen mucho más rápido los procesos lingüísticos, entonces no hay tanto tiempo de adaptarnos, fútbol pasó por años y años de prensa, de prensa, de prensa hasta que se decidió por una forma, hoy en día no tenemos tiempo de adaptarnos, las redes sociales van demasiado rápido, en español tenemos una institución que se encarga precisamente de eso, el FUNDEU, la Fundación del Español Urgente, en la página web uno puede consultar cómo podemos ir estando como al día en todas esas palabras nuevas que van surgiendo, cómo se adaptan o no se adaptan, sé que sacaron hace poco una publicación bastante interesante sobre todas estas digamos formas correctas de hablar el español hoy en día porque no podemos esperar 10 años hasta hacer el próximo diccionario de la lengua española porque en 10 años ya no se van a usar las palabras que estamos usando hoy en día, todo mucho más rápido. Se dice que la lengua vive como entre la nostalgia lingüística y la novedad, la nostalgia lingüística en el sentido de que nos gustan las palabras castizas, nos gusta cómo suenan las cosas con las que hemos crecido, uno lee libros y uno se deleita en ese español bonito y de repente viene una palabra en inglés y uno dice ¿pero por qué decimos casting? si podemos decir audición, pues bueno, hay actividades ahora que bien sea porque se quieren diferenciar la audición específicamente en el mundo audiovisual de otro tipo de audiciones que con otros significados que hay en español bien sea porque ese grupo específico quiere tener unos ejes de identidad porque el idioma cree identidad y separa de los demás el caso o bien sea porque por una cuestión de economía lingüística que es que quizás no decimos audición en español sino que decimos prueba, para, pa, 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 entonces es mucho más corto decir casting que decir otra expresión a veces no hay equivalencias tampoco entonces creo que es un conjunto de cosas que hoy en día se tienen que tener en cuenta a una velocidad muy alta y es inevitable que nosotros estemos usando todo el tiempo palabras nuevas y hay que aceptarlo con responsabilidad la prensa las personas que escriben tienen que reflexionar sobre ello constantemente para tampoco hacer del idioma una chapuza John, sí, maravilloso muy importante esto que dices pues porque tampoco se trata de hacer del idioma un escolanza un brebaje que no podamos ni tomarnos y que finalmente termine siendo algo como incomprensible vamos a hacerles la recomendación de Realidades Mutantes la que en cada episodio les sugerimos y esta vez va a ser de un libro muy bello que se llama Lost in Translation la autora es Ella Frances Sanders y ella nos presenta aquí una lista de vocablos que no tienen traducción de esas palabras que uno dice bueno pero como digo esto en mi idioma si eso es más como una emoción eso como se traduce por ejemplo ella trae aquí a colación en este libro un vocablo que en Filipinas es kilig y para ellos el kilig es la sensación de mariposas en el estómago incluso pues ya habría que mirar la ilustración a ver a qué nos remite si algo muy sublime como cuando uno está enamorado y dice siento mariposas en el estómago o algo muy dramático como cuando uno está muerto de miedo y dice tengo mariposas en el estómago hay que darle entonces una mirada a este libro es de editorial libros del zorro rojo y como la autora misma nos lo dice las ilustraciones son la forma más adecuada de presentar aquello que es intraducible entonces los invitamos a buscar este libro y a emocionarse con las ilustraciones que son bellísimas y a pensar en muchas de esas palabras que tal vez en otro idioma del español a otro idioma serían intraducibles sí Clara es un libro muy bonito y siempre nos va a llevar a abrir nuestra mente a ideas nuevas a conceptos nuevos que nunca habíamos pensado que se podían decir en una palabra y bueno ya que mencionas esto pues queremos invitarlos a todos a que nos acompañen en el próximo episodio de este podcast vamos a seguir conversando sobre cómo se transforman las palabras pero en este caso hablaremos de distintos significados en el español vamos a recomendar varios diccionarios muy interesantes entonces estén conectados con nosotros muchas gracias a John por acompañarnos de nuevo en este episodio y a Clara por supuesto siempre por estar en el que conocimos mucho sobre cómo las diferentes culturas han permeado nuestro idioma gracias a todos sus contactos que hemos tenido con otros países y por supuesto pues con sus formas de ver el mundo nos vemos en una próxima ocasión y gracias por acompañarnos en este episodio gracias Caro siempre las palabras harán que nos veamos de una u otra forma gracias por haber llegado hasta el final de este episodio la próxima semana encontrarán otro tema de actualidad para discutir los invitamos a seguir pensando en la realidad de una manera que trasciende la noticia del día a día a través de la música y la literatura que son atemporales a través de la música de la música la música de la música